¡Muchísimas gracias Paola! ¡Muchísimas gracias Paola! Continúa la nubosidad presente para el día de mañana, condiciones de cielo completamente cerrado. Ya para el resto de la siguiente semana, cielo medio nublado, pero los valores se mantienen estacionados entre los 20 y los 21 grados centígrados como máxima, pero las mínimas sí van un poco más frescas. Tenemos desde 14, 15 y para el día de mañana 16 grados centígrados. De este lado tenemos al frente frío número 13 de la temporada sobre el norte del país. Actualmente se está reforzando, mientras que el número 14 ya desapareció totalmente. Lo que afectó aquí a Nuevo León, bueno, que desapareció el porcentaje de precipitaciones considerablemente. Eso sí, tenemos a partir del día miércoles un porcentaje de precipitaciones de un 24 por ciento. Ahí va a estar rondando entre martes, miércoles y jueves entre un 20 por ciento. Pero eso sí, donde sí va a haber precipitaciones es para Tamaulipas, para Hidalgo, San Luis Potosí y para Veracruz, gracias a este frente frío. Y de este lado ya para finalizar, nos vamos a conocer la luz solar de este día. Tenemos 10 horas con 39 minutos y actualmente tenemos una luna menguante. Hasta aquí llegamos con la información, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más noticias. Muy buenos días. ¡Gracias!